Compatriotas, muy buenas noches, un gran abrazo a todos. El trabajo como base del desarrollo de una sociedad y como fuente de progreso es sin duda alguna la fórmula que trae al ser humano dignidad y amplitud en sus aspiraciones por mejorar su vida. En Costa Rica decimos, Dios mío, no me des, ponme donde hay. Y eso es sabiduría. Hoy les quiero compartir todo nuestro avance. Lo que hacemos todos los días desde el Ministerio de Trabajo con BRETE, nuestra Estrategia de Empleo, y desde el Ministerio de Comercio Exterior con la Estrategia de Inversión Extranjera Directa para que en nuestro país haya más oportunidades de trabajo bien pagadas en el sector formal, para que empresas extranjeras puedan abrir operaciones, establecerse, crecer y desarrollar sus negocios acá y con el mejor recurso humano. Y lo más importante, que todas esas oportunidades también lleguen a las zonas que han estado olvidadas por décadas, nuestras zonas rurales y costeras. Veamos. Desde el Ministerio de Trabajo nos llena de orgullo y a la vez nos compromete aún más a seguir obteniendo resultados tan positivos para el bienestar de nuestra gente. Según la más reciente encuesta continua de empleo, presentada por el INEC en el trimestre de junio a agosto de 23, en comparación al mismo trimestre, en el año 22, hay más de 88 mil personas desempleadas menos. También la cifra de subempleo bajó un 3.6% y está actualmente en un 6%. La tasa o indicador de las personas con trabajos informales también bajó en un 3.5% y se encuentra hoy en un 38.6%. Todos estos resultados los que nos dice es que hay gente que ha dejado de buscar empleo, hay gente que ha encontrado empleo, pero además nos dice que no tenemos que aflojar, menos en este momento en donde hemos conseguido una serie de estrategias que están dando resultados positivos en materia de empleabilidad. Un ejemplo de esto es la estrategia BRETE, que se lanzó recientemente en julio. Básicamente busca la formación de las personas para mejorar su perfil laboral y generar talento humano atractivo para las empresas empleadoras. También coordina con esas empresas para saber cuáles son sus necesidades, qué formación deben tener los ticos y las ticas, que quieren trabajar con ellos y así en equipo generar más empleo para todos los costarricianos. Es por estos esfuerzos que Costa Rica es el país con las expectativas de contratación más alta para el último trimestre del año 23, según la encuesta realizada por la firma Manpower Group. Según estos estudios, la tendencia de contratación en los últimos meses del año será de 41%, muy por encima de las expectativas de países desarrollados en todo el mundo. La confianza de los productores, la confianza de los empresarios, micro, pequeños, medianos y grandes. Sobre esa confianza publicó ayer la Universidad de Costa Rica, su Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas. Es un reporte que hace cada tres meses y en esta ocasión publicó ayer las expectativas empresariales para el cuarto trimestre 2023. Y dicho índice alcanzó un valor de 57.1. No había un valor tan alto para ese índice desde hace ocho años. Eso es una excelente noticia. Los cinco sectores que mide la encuesta, agricultura, comercio, manufactura, construcción y servicios, están en lo que la encuesta llama terreno optimista, porque todas están por encima del 50. En el caso de la industria manufacturera y del comercio, los valores que tienen para este cuarto trimestre son los valores más altos para un cuarto trimestre desde que está publicada la encuesta. Desde el Ministerio de Comercio Exterior de la mano Comprocomer, nuestra agencia oficial de promoción de inversiones y exportaciones, hemos implementado desde junio pasado la nueva estrategia de inversión extranjera directa, la cual tiene como propósito la generación de empleo a lo largo y ancho del territorio nacional. En lo que va del año, 35 nuevas empresas se han incorporado al régimen de zona franca. Además, se han anunciado proyectos muy importantes y que reflejan la confianza que los inversionistas extranjeros tienen en la propuesta de valor país. Nos llena de una enorme satisfacción saber que un número importante de inversiones están considerando instalarse fuera de la zona gama. Dentro de los anuncios más destacados podemos mencionar a Intel, que reiteró su intención de crecer en Costa Rica con una reinversión de más de 1.000 millones de dólares. Johnson & Johnson Metec con el anuncio de su instalación en Costa Rica y la generación de más de 3.000 empleos a lo largo de los siguientes años. La apertura de una nueva línea de manufactura de la multinacional Edward Life Sciences. Boston Scientific también ha iniciado su proceso de contratación de 1.200 colaboradores para su planta en Cartago. Y la británica London Exchange Group ha duplicado sus colaboradores llegando a un total de 500 empleos. Estos esfuerzos se suman al reciente anuncio por parte de los Estados Unidos mediante el cual se designó a Costa Rica como su principal socio estratégico a nivel global para acceder a los fondos derivados de la ley de chips y ciencia con el fin de fortalecer las cadenas de suministro de semiconductores y fomentar una mayor participación de Costa Rica en esta sofisticada industria con la eventual llegada de mayor inversión extranjera. Todos estos esfuerzos son con un norte claro. Que los beneficios de la inversión lleguen a todos los rincones del país generando empleo, crecimiento económico y bienestar social para los costalicenses. Compatriotas, estamos haciendo lo correcto. Todas las buenas noticias que hoy recibimos son gracias al trabajo estratégico, honesto y pensado para que todos y todas veamos los frutos de una Costa Rica pujante que crece y se atreve a soñar de nuevo. Costaricenses, es un buen momento para empuncharse y como dice nuestro undécimo mandamiento, el mandamiento de este gobierno no aflojarás, no vamos a aflojar, hay que aprovechar las oportunidades y poner todo por nuestra parte. Todas nuestras acciones están pensadas para que esta y la próxima generación vivamos en un país mejor que lo que usted merece. Buenas noches, feliz descanso, un abrazo fuerte. Costa Rica tiene un firme propósito, que la próxima generación crezca en un país mejor.